La cumbia es el género musical bastante exitoso en la actualidad, pues no solo se ha limitado en ser un simple sonido peculiar de música, sino que además se ha prestado para ser bailable. Un estilo que en sus inicios se remontan a la difusión de distintas culturas indígenas de dos países en particular de Latinoamérica, tales como Colombia y Panamá. La mejor birria de México, la Polar.